La pregunta que les voy a hacer es la siguiente ¿Amas a tu papá? Sí ¿Sí? Claro, lo amo mucho ¿Claro? Sí ¿Mucho, eh? Sí ¿Qué tanto amas a tu papá? Demasiado Pues hace mucho que no estoy con él Pues se murió Pero sí lo quería mucho ¿Crees que le dices suficientes veces que lo amas? No No, porque no soy ese tipo de hijo No No sé, no sé cómo expresárselo de alguna manera No, como que me sentía mal porque nunca se lo he dicho a él En la palabra amarlo no, sí le digo que lo quiero así, pero amarlo, amarlo no ¿Sí lo practican? ¿Sí se dicen ustedes que se quieren? O sea, nunca le he dicho te quiero, pero o sea, creo que lo sentimos Creo que es parte de esa relación padre-hijo, el no decirlo, pero sentirlo ¿Crees que se lo dices lo suficiente? No ¿Por qué? Es que yo siento que soy como muy cerrada Y no expreso mucho a lo mejor lo que siento a mis papás Ok, ¿qué te parece si sacas tu celular o podemos llamar a tu papá en este momento Y le puedes decir que lo amas? ¿Qué? Si no me contesta, ¿qué hago? Sí te va a contestar Hola papá, quería decirte que te quiero Ah, qué bonito, ¿está mi hijo? Pues con esa metálica bonito, me da a suerte, me da a suerte, me da a suerte, me da a suerte ¿Qué hago yo? Ey, ¿qué onda papá? ¿cómo está? Aquí estamos, carajo de tu papá Bien, nada más Lo que pasa es que me acordé de usted ahorita aquí por la calle y pues dije, ah mi papá es el mejor del mundo, le voy a decir que lo quiero Bueno Bueno Bye Bueno Bye Quería decirte que te extraño y que gracias por todo tu apoyo Que sé que no te lo demuestro mucho pero sabes que estoy para ti Nada más quería decirte que te quiero mucho Ah, muchas gracias Ah, pues para recordártelo un poquito más seguido yo creo Sí, sí, sería bueno Sí, sí, sería bueno Oye, no, pues nada más quería marcarte para decirte que Ay, te voy a ir a ver Que te quiero mucho y Ay, no No, pues yo sé que no puedo ser, no soy la mejor hija y nunca te lo digo pero Te amo mucho y pues perdón por alguna vez todo lo que hice No, no te preocupes mija, no te preocupes, yo te quiero mucho y acuérdate que la comunicación es todo Para que todo esté bien, no hay que tener mucha comunicación Sí Ok Te amo, te amo a ti y a tu hermano, ok Ok, yo más Se te salieron un poquito las lágrimas ahí Este, estás un poquito, pues es muy emotivo, ¿no? Sí, pues porque, pues como te digo, soy muy cerrada y no, no me expreso mucho con ellos como debería ¿Qué crees que haya sentido tu papá ahorita que te escuchó? Da, es raro porque, porque como nunca, casi nunca se lo digo, supongo que bonito porque como es algo que no hago mucho ¿Crees que a partir de este momento lo puedas hacer más seguido? Yo digo que poco a poco, sin ponerme tan emocional, pero, pero sí La neta, si tienen a sus papás, a sus mamás, a cualquier persona que tengan con ustedes Quieranlos y aprovechen que están con ustedes porque va a haber un momento donde probablemente ya no puedan estar con ustedes Y simplemente lo van a, lo van a valorar y van a saber que es lo que se siente ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá lo que sientes por él? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo sin que fuera su cumpleaños o navidad? Tu padre es el único hombre en el mundo que sin pensarlo daría la vida por ti Iría a la cárcel por ti Te defendería a capa y espada contra todos y contra todo No esperes a que sea demasiado tarde para darle las gracias y demostrarle lo mucho que lo amas Los hijos no vienen con un manual de instrucciones Así que si se ha equivocado, perdónalo Perdónalo y no lo juzgues porque todo lo que hace, lo hace pensando en ti Dale like y comparte este video si tú también estás orgulloso de tu padre Y de ahora en adelante le dirás más seguido cuánto lo amas